Oremos, Dios Padre Todopoderoso, mi Señor Jesús, Divino Espíritu, te doy gracias por este nuevo día, Señor, que tu misericordia nos concede. Te doy gracias por todas las bendiciones que generosamente me has dado, apartando de mi lado y de mi camino todo aquello que no es agradable a tus ojos. Señor mío y Dios mío, en este momento te invito, mi Señor, para que alejes y saques de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestras vidas, de nuestra presencia al maligno enemigo, a todo espíritu dañino e impuro que nos quiera hacer caer en desgracia y en tentación. Cúbrenos, Señor, protégenos con tu sangre preciosa alrededor de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestra alma, para que podamos permanecer siempre dignos en tu presencia. Te invito, mi amado Señor, para que tu santo ángel nos proteja a todos, a los seres que amo, a todos aquellos que comparten y que se encuentran a nuestro lado en la luz y no en la oscuridad. Para que tu santo ángel camine siempre delante de todos nosotros, nos cuide, nos proteja de todo peligro y nos aleje de todo mal. Te invito, mi Señor Jesús, que aleje de nosotros todo espíritu de mentira, de maldad, de lujuria, de odio, de pecado, de rencor y de oscuridad. Ayúdanos hoy siempre a perdonar y a sentirnos perdonados. Haz que descienda tu santo espíritu sobre cada uno de nosotros para que nos llene de sabiduría, de inteligencia, de prudencia y de discernimiento, para que claramente podamos entender y comprender tus bendiciones, tus designios, tus prodigios, y para comprender y mantenernos humildemente en el camino de la gracia que tú cada día nos das. Amén.